Así como estamos en ese momento arrullándonos un niño, le voy a invitar a que nos pongamos de pie tantito. Nos pongamos de pie. Este es un día tan importante para nosotros los cristianos católicos en que creemos realmente en Jesús. Creemos en la Santísima Trinidad. Creemos en la Santísima Virgen María. La fe que nuestro Señor nos dejó. Hoy por eso queremos darle gracias en esta noche, hermano. Si gusta en este momento de oración, cierra un momentito tus ojos si quiere, para que no te distraiga. Cierra tus ojos. Y a través de este canto vamos a entrar en sintonía con ese Dios verdadero. De ese Dios poderoso. De ese Dios que nos ama incondicionalmente, a pesar que estamos lejos de su presencia. De ese Dios que ha creado el cielo y la tierra. De ese Dios que nos formó a nosotros. Por eso en esta noche le decimos gracias, Padre mío. Te damos gracias y alabamos tu bendito nombre. Gracias, Papá de Dios, porque así lo has querido. Reunirnos en esta noche, en este hogar, de nuestra hermana Libia y de Esteban. Hoy, Padre Santísimo, quiero que lo cubra de bendiciones en esta noche. Y a cada uno de sus hermanos que han venido con nosotros a adorar a tu Hijo, a tu Santísimo Hijo. Gracias, Padre mío, porque así lo has querido. Reunir a las familias. Le damos gracias por la vida. La vida de cada uno de nosotros que hemos venido. Por la vida de las familias, por la vida de la esposa, del esposo. Por la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre mío. Gracias por este momento maravilloso, maravilloso que tú nos regalas. Por eso te alabamos y exaltamos tus santos nombres en esta noche. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y en este hogar. Pero sobre todo, quédate con nosotros y en nuestros corazones. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Bendito seas, alabado seas. Glorificado seas. Bendito seas, Señor, en esta noche. Noche de paz. Noche de amor. Noche de amor. Todo tremendo. Entre los astros que esparcen su luz. Ven y anunciando al Niñito, Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Trae en tu mente a aquel familiar que ya no está contigo en esta noche. Aquel familiar que ya se nos ha adelantado. Aquel hermano, aquel hermano, aquel hermano, aquel papá o aquella mamá que ya no está con nosotros en esta noche para participar en la adoración de nuestro hijo, nuestro Señor Jesús. Trae en tu mente a ese hijo. Trae en tu mente a aquel familiar que tanto querías, que tanto amabas. Gracias. Pero ya no están con nosotros en esta noche. Quisiéramos sentir su amor, su cariño. Agradecele a Dios en esta noche y le doy gracias, Señor. Gracias por mi familia que ya se adelantaron, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por mi madre y por mi padre. Gracias, Señor. Te doy gracias en esta noche. Gracias por mis hermanos. Deja que Jesús entre en tu corazón. Deja que Jesús reina en nuestros corazones en esta noche. Que sea una verdadera noche, una verdadera noche lleno de paz y de amor. Porque el amor solamente emana del corazón de Jesús. Dile gracias, Jesús, por nacer de nuevo en mi corazón en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en ese momento maravilloso que nos regala. Porque en ese momento puedo respirar, puedo sentir, puedo oler. Puedo estar de pie, Señor. Gracias. Porque puedo sentarme. Gracias, Señor, porque aunque sea como muleta puedo caminar. Gracias. Gracias, Señor, por ese momento, por mis hijos. Que está a mi lado. Dile gracias por la oportunidad que me brinda en esta noche. Porque sé que siempre haces tu obra y eres maravilloso. Quédate conmigo en esta noche. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate en mi mente y en mi corazón. Dile nunca te apartes de mí porque soy una persona muy débil. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con los hermanos del poblado 13. Con la familia Carrera Herrera. Que nos acogieron en esta noche. Por los que predican la palabra. Por los que celebran la Santa Misa. Por todos los sacerdotes. Quédate con ellos en esta noche de paz. Por nuestros obispos. Por el Papa. Por cada uno de los ministerios que trabajan incansablemente para que tu reino se extienda. Quédate con ellos en esa noche. Por los que sufren. Por los que tienen cáncer. Por los que tienen alguna enfermedad en esta comunidad. Los que están postrados en cama en esa noche. Quédate con ellos, Jesús. Quédate en esta noche que necesitan paz. Hoy abrázalos en esta noche, Señor. Gracias. Bendito. Y alabado y adorado seas esta noche. Gracias, Señor. Gracias por ver el video.